México es una nación plenamente comprometida con la ley, los derechos humanos y la paz. Los derechos humanos, de derechos humanos, los derechos humanos, los derechos humanos, por los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos. ¡Io Chi! ¡Io Chi! ¡Io Chi! ¡Io Chi! ¡Peña Nieto asesino! ¡Peña Nieto asesino! Gracias por ver el video.